Y nos acompañan los invitados especiales, el licenciado Iván Galuchari y la licenciada Ambos son de Colombia, adelante, vamos a conocerlos, ellos trabajan en la Fundación Edex, nos quieren comentar, nos quieren platicar qué es Edex, la Fundación Hola, muy buenas tardes yo, buenas tardes para todas las personas que nos escuchan Efectivamente venimos desde Colombia, una ciudad al oriente que se llama Bucaramanga Y estamos vinculados con la Fundación Edex que tiene algo más de 40 años de existencia Nace en Bilbao en el año de 1973, en Bilbao, España, liderada por docentes de escuela Que imaginaron crear una fundación que permitiera que cuando llegaran al aula a encontrarse con niñas y niños Tuvieran a la mano herramientas para convertir todos los propósitos teóricos en una realidad en el aula Entonces crearon la fundación para eso, para diseñar programas que pudieran ser utilizados en el aula de clases Y que permitieran que la relación entre alumno y la persona docente fuera cada vez más cercana, más entrañable Y por lo tanto también más provechosa en términos de aprendizaje ¿Y qué hacen dos colombianos trabajando aquí en México? Platíquenos Bueno, Jocelyn, nosotros llegamos a la Fundación Edex primero porque nuestro fuerte profesionalmente es la producción de material educativo Y hay temas que se hace necesario como traducirlos y convertirlos en algo pedagógico Entonces cuando conocieron varias de nuestras series, hace ya muchos años, hace como unos 15 años ya La Fundación Edex nos invitó a trabajar con ellos Y en este momento nosotros, además de producir material educativo Estamos haciendo formación en uno de los temas que tenemos entrañablemente incorporado en esto de la educación Que es el tema de las habilidades para la vida Entonces hemos venido a México para trabajar en el marco de un proyecto que promueve la equidad de género Para trabajar con docentes, este tema de las habilidades para la vida Poco a poco podemos ir conociendo qué es esto ¿Nos pueden explicar un poco qué son las habilidades para la vida? Con muchísimo gusto, mira, son habilidades que tenemos como seres humanos a lo largo de toda la historia Lo que sucede es que en el año 1993, la Organización Mundial de la Salud convoca a científicos que venían trabajando con gente joven Para prevenir que cayeran en un consumo abusivo de drogas Convoca a estos científicos y les pide sintetizar algunas claves que nos permitan saber cómo podemos fortalecer a la gente joven Para que enfrente mejor desafíos como el de la droga, desafíos como el de la violencia, como el de la inequidad Y resultado de ese ejercicio se formula una propuesta que se llama las 10 habilidades psicosociales para la vida A ver si me ayudas porque la memoria me patina un poquito Bueno, entonces tú dices 5 y yo las otras 5 Bueno, entonces empiezo A ver, mano a mano Si no se me olvida una, te apoyan Y si no, tú nos ayudas Bien, bien Entonces, autoconocimiento No, esa la quería yo Te la gané No, es que a mí me encanta esa que es la primera y siempre es el punto de partida Y que ya desde Matusalén la están diciendo ¿Recuerdas que se escuchaba decir, conócete como a ti mismo? Bueno, entonces el autoconocimiento es como el punto de partida en las habilidades para la vida Está la empatía, que es esa capacidad de desconectar de uno mismo o de una misma Para enchufar con otra persona, para poderse poner en el lugar de la otra persona Dale tú a las otras dos y así voy respirando yo un poquito Vamos avanzando La comunicación asertiva que nos propone aprender a comunicar lo que sentimos, lo que pensamos, lo que necesitamos Atendiendo lo que viene desde mi ser Pero también comprendiendo que las otras personas merecen respeto, tienen también una serie de derechos Y que hay momentos más o menos apropiados para comunicar Ese es el acento de la asertividad Bueno, y viene la toma de decisiones Que es no dejarle todo al azar o a las circunstancias o a otras personas Sino tomar las riendas de la propia vida Esa es una de las habilidades que las atraviesa todas, ¿no? Para no enloquecer a la audiencia vamos numerándolas Vamos con la quinta Que es relaciones interpersonales Se trata de que aprendamos a que las relaciones que tenemos con otras personas Se conviertan en fuente de bienestar Nos permitan ser el ser humano que somos, auténticos Que no tengamos que disfrazarnos de ser otra persona Para podernos relacionar con personas distintas a nosotros mismos Y en esas relaciones interpersonales saber iniciarlas, sostenerlas Pero también cuando es necesario terminarlas Que yo creo que esa es una de las mayores dificultades que tenemos las personas Que nos movemos a veces en relaciones tóxicas, dañinas O sea, poner límites a una relación Es una de las formas de relacionarse asertivamente con otra persona Cada relación tiene un límite distinto Y uno puede, así como aprendimos en el colegio a escribir Y empezamos con una letra un poquito torcida Y hoy en día somos capaces de hacer composiciones más extensas Igual, podemos desarrollar estas habilidades Si nos dan la posibilidad de ejercitarnos en ellas con frecuencia Bueno, entonces vamos para la sexta La sexta La sexta, el pensamiento creativo Yo creo que para poder funcionar en la vida se necesita una rutina La palabra rutina viene de ruta única Pero la creatividad nos está diciendo todo el tiempo Oye, cambia, cambia de ruta, métete por otro lado Haz las cosas de otra manera ¿Para qué? Para poder desarrollar el pensamiento Es la única manera de establecer relaciones nuevas Te permite pensar cosas nuevas La siete es el pensamiento crítico Te la voy a decir en colombiano Y luego intento traducirla a mexicano Bueno En colombiano diríamos no tragar entero Y aquí en mexicano No sé si se entiende Es analizar Exactamente El análisis, la reflexión Para después actuar Mastícalo lentamente No importa que te lo diga alguien que consideras Que sabe mucho O que es una persona en quien confía Mastícalo que te dicen Reflexiónalo Dale la vuelta Piénsalo dos veces Haz preguntas No para poner en duda a la persona que te lo dice Sino para asegurarte de que lo que estás aprendiendo Es efectivamente como se te dice Si sea correcto Y que tengas la fuente esencial La información Se verídica A mí me encantaría que Hiciéramos un par en esa Claro que sí Un par en no tan largo Y es en un cuentito Que justo nos lo contó Hace muchos años un mexicano ¿Te acuerdas? Abraham Noznik No sé si le conoces Bueno él contó un día Que una mamá Se había metido a la cocina Con su hija de siete Ocho años A cocinar un delicioso Pato Le echaron hierbitas Ajito Bueno lo condimentaron Muy rico Y la mamá abrió El horno Y cuando ya lo iba a guardar Dijo Ah me faltó algo Y trajo un cuchillo Y le quitó las alas Entonces la hija le dice Pero mami ¿Por qué le quitas las alas al pato? Entonces la mamá Se queda mirando Y la hija le dice Mi amor No tengo ni idea Así me lo enseñó mi mamá Entonces se fue a preguntarle A la abuela Y la abuela le dice Mi amor No tengo ni idea Así me lo enseñó mi mamá Para fortuna de este cuento La bisabuela de la niña Estaba viva Y se fue a buscar a la bisabuela Y le preguntó Abuelita ¿Tú sí sabes por qué Mi mamá y mi abuela Todo el tiempo le quitan las alas Al pato antes de meterla al horno? Dice Mi amor Por sinvergüenzas Por sinvergüenzas Porque era Que en mi época Los hornos eran chiquiticos Y las alas no le cabían ¿Sí? Pero su mamá y su abuela Tienen un horno grandísimo Y se la siguen quitando Entonces el pensamiento crítico Es esa niñita Preguntando ¿Por qué las cosas? ¿Por qué las mujeres Nos tenemos que Pintar las canitas? ¿Por qué nos tenemos que poner tacos? ¿Por qué nos tenemos que Encargar solitas de la casa? ¿Sí? Muchas de esas preguntas Super vitales Pero no repetir el mismo conocimiento Sino antes de llevarlo a cabo Reflexionarlo No tragar entero No Masticarlo bien Mil veces Masticarlo bien Ahí está dicho mexicano Masticarlo Esa es la palabra Muy bien Entonces vamos para las Ocho o siete Vamos con las siete Las siete Bueno La siguiente Ya perdimos la cuenta La siguiente Manejo de tensiones y estrés Tiene muy mala fama la tensión y el estrés El estrés Por favor Tienen pésima fama Sin embargo Son indispensables para la vida A manera de broma Decimos nosotros Que si en un momento de tu vida No tienes tensiones y estrés Tómate el pulso A ver si todavía estás viva Porque Es parte de nuestra vida Es un elemento vital De los seres humanos Las personas Necesitamos tensiones externas Que nos den información Sobre lo que pasa afuera Y requerimos Tener esa reacción interna Que se llama estrés Para que nuestro cuerpo Nuestra mente Nuestra sensibilidad Se recargue de energía En los momentos en que la necesita ¿En dónde está el truco del asunto? En aprender a manejarla Para que no se nos vuelva crónica Para que no se nos convierta En enfermedad Y voy a contar un cuentito También sobre el tema Bueno, te dejamos Iván Ya que estamos contando cuentos De una vez El cuentito es muy pequeñito Viene de un libro De un polaco Del que no recuerdo Su nombre en este momento Te lo quedo debiendo Que cuenta Que está pastando Tranquilamente una cebra En un prado Y de pronto Percibe el olor del tigre Automáticamente Su cuerpo Tiene una reacción Hormonal intensa Se estresa Sale corriendo Como una loca Por todos los prados Del África El tigre detrás De ella Tratando de alcanzarla Finalmente Ella logra escapar De la cacería Que le quiere hacer el tigre Y en el momento En que ella se detiene Vuelve a olisquear No está por ahí El tigre Y apaga Lo que nos pasa A los seres humanos Es que a veces No apagamos Cuando la amenaza O la tensión externa Ha desaparecido Eso es lo que tenemos Que aprender Apagar el switch Apagar el switch Bueno y la siguiente sería El manejo de las emociones Y los sentimientos Por ejemplo Cuando veníamos para el DF Que es mi primera vez En el DF Me imaginaba Que las calles Iban a estar repletas De carros Pero así Sin andar Detenidos De tanto tráfico Pero no Fluyen Fluyen muy bien Pero por ejemplo En Bogotá En Colombia Allá les llamamos Trancones Cuando se juntan Tantos carros Son de muchos 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 minutos Detenidos Y ahí Habría que hacer Un manejo De emociones Y sentimientos También Porque Que nos da ira Que la otra persona Se nos atraviese En muchas situaciones No somos Nosotras mismas Cuando estamos Apoderados De emociones O de sentimientos Muy fuertes Podemos ser agresivos Podemos luego Lamentar Lo que hicimos En un estado De alta emoción Entonces Ese manejo De emociones Y sentimientos Es súper vital También para Tomar decisiones De manera adecuada Para poder llevar La vida Que queremos llevar Que no nos manejen Esas emociones Que son una herencia Que llevamos Desde nuestros Antepasados O mínidos Que todo lo leían Automáticamente Ante peligro Explotaban Pero ahora Ya tenemos También la razón Y no tenemos Que dejarnos guiar Solamente por la emoción Son dos poderes Bien importantes Pero que hay que Balancearlos Sí Y aparte Estamos hablando Que vivimos En el estrés Constante ¿Cómo manejamos Esos sentimientos? Es complicado ¿Verdad? Pero se puede Somos seres educables Somos seres educables Es la gran ventaja Que tenemos las personas Somos educables Y te reitero El ejemplo Que dábamos Hace un rato Así como Cuando llegamos Pequeñitos Pequeñitas A la escuela Y nos enseñaron Que un palito Era el número uno Y que una bolita Con un palito Era la letra A Y hoy en día Hacemos operaciones Matemáticas Leemos Escribimos Idéntico Con las habilidades En la medida En que tengamos La oportunidad De ejercitarla Lograremos Mucha más destreza De la que hoy tenemos ¿No? Y llegamos a la última Ah, ya son Ya son Por fin La última Es solución De problemas Y conflictos Varias cosas Por decir Bueno Una pequeña Anotación ahí Es que últimamente Estamos intentando Nombrarla de otra forma Que no sea Solución de problemas Y conflictos Sino manejo De problemas Y conflictos Porque cuando Nos obsesionamos Por la solución Que la solución Suena como a lo definitivo A veces somos Un poco Radicales ¿No? Porque hay varias alternativas A lo mejor Para un solo problema Puede existir O pueden haber Procesos Entonces Mejoras Entonces vamos De paso en paso De mejora en mejora Hasta que el problema Se vaya Diluyendo Pero cuando Nos empeñamos En una solución Puede suceder Como cuando La solución Definitiva Que así se llamó Un poco Todo esto Del holocausto Se llamaba La solución Definitiva Y eso En ningún momento Quisiéramos volver A repetirlo Y precisamente El giro Hacia el manejo Tiene que ver Con entender Que el problema Y el conflicto Son una oportunidad De crecimiento Y que si entiendes Que problemas Y conflictos Son un reto Para tu mente Son un reto Para tu sensibilidad Y te van a permitir Estirarlas más A ambas Hacerte más flexible Tener más alternativas Te darás cuenta Que no hay La solución Sino como tú misma Mencionabas Las distintas Posibles maneras De avanzar En la solución De un problema O de un conflicto Ahí están las 10 Que nos preguntaste Muchas gracias Ahora Estamos de acuerdo Habilidades Para la vida ¿Cómo las aplicamos En un aula Con 40 alumnos Con 50 alumnos Con diferentes Características Y caracteres ¿Cómo aplicarlas? Muy bien Es algo que también Tenemos que aprender Eso es importante He estado de la mano De los equipos docentes De la dirección Trabajando el lunes Y el martes Y en el trabajo Que hemos hecho En los dos días Lo que hemos intentado Es explorar Primero Una pedagogía Que nos permita Construir conocimiento En colectivo Es decir Esto nos enseña Como la geografía En donde uno podría Pensar bien Tengo que enseñarles Que la parte de arriba De América Se llama del norte Que la otra central Que la otra suramérica Las capitales Los kilómetros cuadrados Donde yo tengo Un conocimiento Que entrego Esta Esta no es ese aprendizaje Que se construye De esa forma Este es un aprendizaje Que se construye Socializando Relacionándome contigo Conversando contigo Escuchándote Escuchándome Confrontando Buscando alternativa Lo que hicimos Durante los dos días Fue poner en la práctica Ese tipo de pedagogía Y durante dos días Estuvimos discutiendo materiales Conversando Haciéndonos bromas Parándonos Haciendo ejercicios Porque no todo Entra por la cabeza También cantamos Corrimos un ratito Nos tiramos al piso Nos levantamos Y así todo nuestro cuerpo Y nuestra mente Y nuestra sensibilidad Fue descubriendo Que para aprender Sobre todo Para aprender habilidades Necesitamos usar Todas las posibilidades De aprendizaje Que tenemos Y que muchas de ellas Pasan Por el gusto Por el placer Que pasan Por momentos De trabajo colectivo Y por momentos De trabajo individual Eso es lo que Intentamos sembrar Como semilla De manera conjunta En los dos días anteriores Al final Cada persona docente Se llevó Esa gran riqueza personal De los dos días Aprendiendo Con 30 40 De sus compañeras Y compañeros Y además Se llevó Unos materiales Para empezar A hacerlo en el aula Para empezar A proponerle A la chica O al chico adolescente Vean Dejen el pupitre A un lado La mesa A un lado La silla A un lado Hagámonos En un círculo Compartamos Hagamos debate Aprendamos Unas personas De otras Esa es la apuesta De siembra En la que estamos ahora Los frutos Como toda buena Planta Que da frutos No son inmediatos Habrá que cuidarlos Habrá que trabajar En ellos Pero no dudo Que hay un terreno Muy fértil En el equipo docente Con el que pudimos Trabajar estos dos días De tu pregunta Me gustaría adicionar Que no se enseñan Como generalmente enseñamos Que es con Pizarra La escuela tradicional ¿Verdad? Pizarra Esto es sin tanta tiza Y más bien Con mucha cercanía Apostamos mucho Por la narración Por las historias Por los cuentos Porque las personas Estamos hechas también De muchas historias De muchos cuentos Y según una investigadora Colombiana Que analiza ¿Qué le pasa a una persona Cuando escucha un cuento? Le pasan tres cosas Que pedagógicamente Son muy ricas Una Lo relaciona con algo Que le ha pasado Dos Se lo cuenta a alguien Eso comunicativamente Es enriquecedor Y tres Reflexiona Se identifica Con la historia La lleva a la vida Particular Entonces Esos tres momentos Son un poco Los que en estos días De taller Estamos tratando De que la persona docente Identifique Y aproveche Que aprenda A que el estudiante Después de escuchar Una historia Un cuento También cuente Su propio cuento Su propia historia Y así se genere La conversación Nosotros proponemos Como pedagogía De estas habilidades Una propuesta Que se llama La fiesta De la conversación Muchísimas gracias De verdad Bueno Estar en un salón Con 50 40 alumnos Se lleva uno Muchos aprendizajes Pero Es esa parte En buscar La forma En buscar La estrategia Para tener Otro Para que a los alumnos Adhieran Se adhieran De conocimientos Entonces Esa es la parte Un poco más Difícil para un docente Muchísimas gracias Yo sé que muchos maestros Nos van a querer Preguntar Cómo los podemos Contactar ¿Nos pueden proporcionar Algunos datos Para que se puedan Contactar Nuestros docentes Con ustedes? Claro Bueno Nuestros correos Comunicación Sin tilde En la O Comunicación Arroba Edex.es Y el tuyo América Latina Arroba Edex.es También Será un gusto O pueden entrar Al portal De edex www.edex.es Y desde allí Pueden ver Los distintos programas O escribir A la dirección De edex Y desde allí Les estaremos Respondiendo Además Será un gusto Hacerlo Muchísimas gracias Por habernos acompañado Se nos fue muy rápido El programa Te dijimos Que era un peligro Darle un micrófono A unos colombianos Pero de verdad Que nos llevamos Muchísimos conocimientos Y de verdad Que los maestros Se van a poner En contacto con ustedes Porque nos interesa Nos interesa Tener otro tipo De poder enseñarles A nuestros alumnos Y que nuestros alumnos Estén mejor preparados Para la vida Para un futuro Y esta cosa loca Que es la memoria Me acaba de hacer acordar El cuento de la cebra Es tomado de un libro Que se llama ¿Por qué las cebras No tienen úlcera? Y es escrito Por un hombre Llamado Robert Sapolsky Se los recomiendo Se los recomendamos Estupendo libro Para pensar ¿Qué hacemos Con esta tensión Y estrés permanente? Muchas gracias A ti por la paciencia A la gente Muchísimas gracias Soy su amiga Yo Sarmiento Nos vemos mañana En unos programas más De GES TV Te veo aprendiendo Adiós Chao Gracias Gracias. Gracias.